qué tal cómo les va bienvenidos bienvenidas arrancamos una nueva edición de pick and rock a través del canal 20 de la universidad nacional de entre ríos fechas dispares para la conferencia 1 en comparación a la conferencia 2 en la conferencia 1 hubo fecha doble entre semana vamos a estar hablando de eso del clásico talense y cómo se perfila por ejemplo el único invicto que tiene esta conferencia 1 pero arrancamos precisamente por los recientemente llegados al torneo preferal los que provienen de la liga provincial este es el resumen de la conferencia 2 en pick and rock en santa elena urquiza de naranja recibía a ciclista vestido de blanco y ese hombre iba a ser clave pablo bogado en este caso desde el dribbling bomba bombazo 21 puntos 5 asistencias para el base para ese y otro iba a ser este muchacho pasadores con el balón penetrando rompiendo convirtiendo 22 puntos y 8 rebotes estuvo bastante fino ciclistas de la línea 76 por ciento y allí empezaba a machacar en la ofensiva del partido 10 para el en en urquiza 19 7 para rebechi lo veíamos con el triple al antiguo 18 para godo y 12 puntos 7 rebotes sin consistencia para por astieri y está destacada contra todos los pronósticos convirtiendo de espalda descontaba el equipo de urquiza pero no le iba a alcanzar frente a ciclista que vuelva a ganar aquí convirtiendo de mediana distancia intentaba urquiza no podía y así lo pagaba caro triunfo de ciclista 96 a 78 frente a urquiza duelo de punteros en san salvador esportivo de celeste recibía a estudiantes de paraná ale madera en la individual iba a ser clave 19 y 7 secundado por este hombre fue a cortis 11 puntos bien de acción del zurdo concordiense pero pero un tal joaquín fernández y va a aparecer aquí surdazo primero con esta delicatessen el robo y la bandeja para estudiantes que iba a empezar a doblegar al equipo de san salvador nuevamente joaquín aquí en la individual penetrando convirtiendo 16 y 6 para facu chung 17 para bilota triunfoso de estudiantes 70 62 frente a esportivo san salvador partidazo en villaguay se terminaba el tiempo regular cortinón de mendoza angelino pie firme bombazo y empate provisorio 8 para angelino este es el cierre para el equipo de villaguay lo podía ganar en la última pelota largo triple marraba nos vamos a suplementario desatecaba sanic en la rotación facu mendoza posteado saberio que rompe asistencia para el mejor jugador de saninetti franco portillo 17 puntos y 8 rebotes pero desde ahí el equipo vestido de negro iba a empezar a notar y va a tener la preponderancia en el juego 14 para la oriona 13 para palomay 16 para filiabula figura del equipo de parque que se iba a llevar un triunfoso frente a saninetti sobre el final el mejor jugador amarillo portillo iba a descontar la asistencia de saberio 13 para días 17 para portillo lo cerraba el filiabula en este broche triunfoso de parque 67 a 62 frente a saninetti la armonía de verde recibiendo para cao la armonía aún sin triunfos para cao hoy por hoy uno de los líderes y así anotaba el equipo de verde con blanc 7 puntos para el 16 para rabina 14 y 7 para bichito músico y este hombre memo rodríguez la especialidad de la casa siempre presente 21 puntos y 5 rebotes y el otro fue este hombre 12 y 12 para alecili que aquí lo dejan solo a bicho músico defendiendo no lo doblan y alejando ya sabe lo que tiene que hacer y ha empezado a doblar por eso venía la reversa lo dejaban solo a memo un peligro bombazo desde afuera y va a ser triunfo de paracao que sobre el final iba a contar de esta manera con bicho músico el goleador no le iba a alcanzar y entre los mencionados rodríguez y xili lo cerraban al partido 73 a 63 ganó para cao la asistencia de uno la conversión del otro juventud como local recibía a huracán se invertían los roles novelo asistiendo al lado ambas figuras manu 18 puntos 14 rebotes y 5 asistencias y el experimentado interno 28 puntos y 12 rebotes para matías hablando experimentado no look pas de abel pascual paranovelo convertía juventud que iba a dominar el partido desde la primera mitad triunfazo el equipo de gole a huechú en huracán lo mejor diego larcón 11 y 4 carulla 10 y 6 triunfazo de juventud 89 60 e e sionista de azul recibía a ferro de san salvador con la necesidad de ganarle para alcanzarlo en la tabla de posiciones y en la pintura y van a ser pero poder antes los fulmer 14 puntos para ambos 7 rebotes para francisco y 9 para juan pablo siendo las figuras del equipo paranaense josé melchori 15 y 8 llegar con 3 y 5 y una vez más siendo para adentro anotaba sionista que lo iba a terminar quebrando en la segunda mitad 9 puntos para zangoy en ferro y 12 para nico guaita triunfazo de sionista 78 63 que alcanza de esta manera a ferro de san salvador con dos victorias y una derrota las posiciones en la conferencia 2 en la zona a que da un solo invicto es para cao todo muy parejo en el medio la armonía sin triunfo y en la zona b estudiantes se dirige como único líder también invicto el resto muy parejo y saninetti con cero victorias en lo que va el torneo próxima fecha en la conferencia 2 la cuarta dicho sea de paso huracán en villagüey recibe a para cao en san salvador ferro versus la armonía juventud unida recibe a sionista en perna ciclista parque uno de los clásicos burkiza recibe al sportivo san salvador y en concepción de uruguay saninetti estudiante este era el resumen de la conferencia 2 con tan solo dos invictos en lo que tienen cada una de las zonas pausa a breve y cuando regresemos vamos a tener el dato yafer hablando por supuesto del plato fuerte de la jornada que es el clásico tenencia nuestras radios nuestro canal nuestras revistas nuestro portal de noticias ahora todos nuestros medios en un solo lugar entra a medios.uner.edu.ar la plataforma de la universidad nacional de entrarríos la universidad nacional de entrarríos te ofrece más de 40 carreras y como estudiante podés acceder a becas residencias estudiantiles hacer deportes en nuestros gimnasios y almorzar en los comedores de cada facultad elegí estudiar en la universidad pública y gratuita uner está con vos segundo bloque de pick and rock momento de ver qué pasa con la conferencia 1 como habíamos hablado que hubo fecha entre semana estos son precisamente los resultados a través de esta placa estos son los resultados de la fecha 3 para los old tfb olimpia en paraná no pudo frente a central fue derrota 70 a 81 luis luciano perdió por 4 frente a ferro peñarol en casa le ganó por la mínima a bh triunfazo bancario 70 a 58 frente al atletico tala racing por 9 arriba de regatas y la máxima diferencia de la fecha fue el social y deportivo san josé frente a neptunia y habiendo disputados esta fecha entre semana ahora sí nos metemos de lleno con el resumen de lo que dejó lo mejor de esta cuarta fecha de la conferencia 1 imágenes desde concordia de blanco el puntero y único invicto de la conferencia 1 que así atacaba con rotación de balón la iba a pasar mal central y se lo iba a terminar llevando sobre el final del juego con una figura de nagual revelo 21 y 7 12 para Alexis Nech 16 para Fagalde de muy buena producción atacaba el equipo de concordia convertida pero el goleador iba a ser Carlos Benítez Abelán bombazo aquí clave de central para ferro 19 para Joaquín Obregón de lo más destacado ahí lo vemos con el bombazo oportunísimo Octavio Puque lo mejor del equipo azul 24 y 10 y este doble clave de Benítez Abelán también para poner frente a central y el triunfo 93 a 81 en Gualeguay BH recibía a Luis Luciano y ese hombre iba a ser una de las figuras lindo y lejano doble con tablero 15 puntos 6 rebotes y 5 asistencias para Alfonso el base Gualeguay y esa era la réplica de Luis Luciano Tomás Fabricio 20 puntos 11 rebotes 10 para Briseño y ese es Maxi Robledo desde el mismo lugar que castigó bancario aquí un poco más holgado de tiempo convirtiendo iba a ser una de las figuras también 15 puntos 10 rebotes y 3 triples lindo doble del juvenil Valdani que aquí rompía y Maxi Robledo desde el otro lado triunfazo DBH sobre el final se cerraba desde la línea Luis Germán Andrés con dos libres consecutivos ahí lo vemos triunfo DBH 64-60 Bancario recibió en Gualeguay regatas alternando la localidad tal cual el Fitur y ese hombre iba a ser clave aquí revertiendo el balón el bombazo para Bancario Tomás Wagner 18 puntos y 8 rebotes Calderón 17 puntos en 40 minutos otro bombazo con suspenso para Bancario y esta era la réplica de regatas 19 para Marti Dato 13 para Guido de Lavedo en 40 minutos 22 y 10 para Suárez en 38 minutos pero la figura iba a ser ese hombre Jerez aquí con asistencia para Bancario Teco iba a terminar con 18 puntos 13 rebotes en 40 minutos nueva asistencia a la penetración triunfazo de Bancario 67-62 duelo de animadores Olimpia de Casacablanca si él lo atacaba al Social Deportivo San José reversa bombazo iba a estar fino en esa parte del juego el equipo paranense que aquí con la misma moneda lo encontraba a Lucas Azue el bombazo, el triple 5 de 9 desde allí 17 puntos y 4 rebotes para él Carulla que un día la defensa bollaba todo para encontrarlo otra vez al tirador fórmula repetida resultado conocido Olimpia comandaba pero iban a aparecer también los bombazos en el Social Deportivo San José 20 puntos y 11 rebotes para Gaitán la figura Nahuel Vicentín 23 y 5 Barreto aquí en el bajo Marraba y corregían Leo Carro con 14 puntos 4 de 8 en triples y así Sanjo precisamente atacando en cercanías del aro se ponía a tiro descontaba Olimpia sobre el final con esta corrida de Carulla pero desde la línea le iba a cerrar Sanjo 71-75 triunfo del Social Deportivo Neptunia en el estadio de Juventud recibía a Racing y lo hacía de esta manera aquí con el lejano bombazo castigándolo al conjunto académico aquí yendo para adentro un partido que iba a dominar Neptunia y se iba a terminar llevando por una diferencia más amplia sobre todo en el final del juego así descontaba Racing de todas maneras no le iban a alcanzar 17 para Gabochi 15 y 10 para Jorge Schaaf Nicogneto con 9 puntos pero el dominador de Neptunia iba a ser Cristian Pérez con 34 puntos perfectos en dobles lanzando y convirtiendo 10 4 de 9 en triples triunfazo Neptunia 72 a 58 frente a Racing Clásico Talense que arrancaba así con esta imagen rivales no enemigos el saludo entre los jugadores que estaba todo ok o no Ezequiel claro todo ok para arrancar primera ofensiva para Peñarol rotación de balón paradito bombazo triple decirlo bien bien vamos arriba vamos arriba decía el entrenador de Peñarol pidiendo mayor intensidad defensiva que aquí volvía a notar se ponía al frente desde el inicio iba a tener un gran arranque pero el pichicho interrumpía las acciones debían parar el juego y eso te acaba el equipo de Atlético Talacón Isaac Monti que iba a ser el goleador 12 puntos para él en 40 minutos Quimarraba arrancaba mal y el que toma el rebote Mauro Cerone llega a posición ofensiva aquí convierte la figura de Peñarol y Paniza bien bien puño apretado vamos a marcar vamos a marcar y la gente de Peñarol que entendía el momento de su equipo así lo festejaba y los Atléticos que miraban como su equipo caía estamos bien tranquilos vamos a jugar nosotros ya Paniza en el tiempo Fiorido el entrenador de Atlético pretendía algo similar Cerone la pintura convertía el pivot iba a ser determinante no estamos bien decía el hincha así no va estaba fino Atlético que aquí descontaba Gonzaga estamos bien vamos a jugar decía Euscarriague el capitán de Atlético Talas y así se cerraba la primera mitad robo de Peñarol la corrida de la otra figura también echaza reta en el individual con tablero convertía 11 puntos para el dominio del equipo talense ya estamos en la segunda mitad y empezaba Atlético Talas su remontada con bombazo y la gente bien bien ahora sí los aplausos para el equipo de Atlético que descontaba en la segunda mitad en la pintura intentaba para un lado para el otro con tablero la conversión dale fue falta le decía Fiorido a Sequiel Macías se venía Atlético Talas estaba adverso el partido y este hincha se agarraba la cabeza porque veía cómo pasaban los minutos Atlético Talas estaba por encima del doble dígito en la ventaja descontaba Matías Oskarriague su único triple en cuatro intentos siete puntos para él pero Peñarol iba a empezar a rotar el balón con la conducción de Pérez Di Salvo ocho puntos para él y las figuras de Cerone de Chazarreta dicho anteriormente iba a llevarse el juego Nico Bross siete puntos González cinco y las chicas así lo festejaban al bombazo claro porque Peñarol tomaba el control nuevamente del partido se consumían los minutos no encontraba gol confiable atlético y encima encima el visitante convertía ese lindo doble por línea final la gente lo empezaba a festejar y el broche en el tanteador le iba a poner quien sino que Mauro Cerone veamos primero esta acción las chicas lo festejaban y Cerone iba a cerrar el juego 17 puntos ocho rebotes con esa acción triunfazo de Peñarol en el clásico así lo festejaba su gente el partido destacado en Pick and Rock queda para el tricolor el saludo de los protagonistas rivales no enemigos 52 atlético tala 64 para Peñarol el clásico talense y un partidazo que se cierra así vemos la placa de las estadísticas y los porcentajes como favorecen en dobles fundamentalmente al equipo de Peñarol atlético tala dominando los rebotes de todas maneras no le alcanzó y como siempre los números estadísticas y esa información jugosa que deja el básquetbol nos la presenta nuestro amigo Gastón Schaffer toda la tensión del fin de semana estuvo en lo que fue la edición número 43 del superclásico talense entre Atlético y Peñarol fue finalmente victoria para los tricolores por 64 a 52 y de esta manera el historial entre ambos equipos por competencias nacionales y provinciales quedó con solo un partido de ventaja en favor de Atlético 22 triunfos para Atlético 21 victorias para Peñarol hay que destacar además que fue el quinto triunfo de Mariano Paniza dirigiendo en el clásico y desde su vuelta en la institución es el tercero de manera consecutiva dos en condición de visitante los primeros enfrentamientos entre ambos se produjeron en la temporada 1986 cuando ambos equipos contaban con presencia de jugadores extranjeros mientras que después recién volvieron a verse las caras en 2011 temporada en la cual Atlético se consagró campeón Peñarol tuvo su momento de gloria en las temporadas 87 y 89 cuando logró la clasificación a la Liga Nacional C no defraudaron jugaron el clásico talense Peñarol y Atlético y la verdad que se mostró toda la pasión del básquetbol entrerriano más información databasket.com vamos a repasar entonces la próxima fecha y la tabla de posiciones de la conferencia 1 tabla de posiciones pasadas cuatro fechas se empiezan ya a perfilar algunos de los equipos central líder naturalmente único invicto lote de perseguidores con San José Bancario BH Neptunia el resto muy parejo sin victoria como lo vemos en el fondo de la tabla Luciano de Urdina Reing la próxima fecha la 5 para los Old DFB en Paraná Olimpia recibe a Ferro central el puntero recibe a BH en Urina Reing Luciano Atlético Talas Peñarol Regatas Bancario en Gólez Hoy recibe a Neptunia y en Gólez Hoy Racing San José así llegamos al final de una nueva edición de Pick and Rock pueden ver este programa en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos nos reencontramos la próxima semana chau que pasen bien e que pasen bien ¡Gracias!